Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica. Entra en el link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Bueno chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Sex Edge. Estamos con Kyrsa. Hello. Y estamos con Pablete. Muy buenas, gente. Madre mía, gente. Hay todo, todo. Que no sea tal guay. Hola, gente, ¿qué tal? Cambiando ahí la voz. Luego os paso a mi número de WhatsApp, ¿eh? ¿Cómo he puesto el tabla de Mac? Se ha parecido a ti, yo pensaba que eras todo el mundo. Ya, tío. Tío, mira, he ido al gimnasio hace una horita y me iba a llevar los cascos, tío, por Bluetooth, los que sortean en el canal y tal. Y pues nada, que no tienen batería, digo, pues vaya. Es lo malo de cascos sin cables, que no tienen batería. Vamos, compañero, carga. Venga, me he cogido un BlackBit regente porque, bueno, pues porque sé. No hay explicación ninguna, la verdad. Y ya está. Uy, veo el juego, veo el juego todo extraño, tío. ¿Por qué? No lo sé. Pero bueno, ya que dices eso, gracias Kyrsa, tenéis abajo en la descripción un sorteo de un pase del año 4, ¿vale? No tiene nada que ver, pero... Ahí lo tenéis, mi gente. Pensaba que ibas a decir algo del monitor o algo, tío. Sí, sí. Un pase del año 4, gente. Un sorteito en la descripción. Están en cocinitas, ¿vale? Y Caramelo y Griegate en la tienda de Fortnite. Exacto. Por cierto, que no lo entiendo. Bueno, realmente sí que lo entiendo. Pero hay mucha gente, por ejemplo, en el vídeo anterior que dice que... Plan, Caramelo, me gustaría que subieras Fortnite o no sé qué. O tal juego. En plan, tío. Si estoy subiendo un montón de cosas al canal secundario, hija, al canal secundario, hombre. Que no os enteráis. Se llama Caramelo, haz vento. Lo tendréis abajo en la descripción, ¿vale? Un cascanto. Es la misma persona que nos está engañando. Soy el mismo. Literal. Eso, estoy metiendo una caña en el canal secundario. Que flipas, compañero. Cualquier jueguito que queráis que suba. No sé qué ha dicho, pero tú por si acaso. Ah, vale. ¿O qué? ¿O qué? Y partaco. Para que luego se rean de mi boss match. Vale. Vale. Madre mía. Tengo la sensibilidad que parece a mi prima. ¿Quién es Sofía? Tú, ¿no? ¿Quién es Sofía? Cuídalo, cuídalo, cuídalo. Vale. Tú eres el ley, ¿no? Pablete. Es pastelería, sí. Vale. Eso se me ha escapado por ahí, ¿sabes? Sí, sí, sí. Lo sé. Ya, puedes entrar pastelería. Hay un ley sin llevar cuidado con eso. Y un mozin. Vale, tiene un caso en la puerta de cocina. Vale, casi en la puerta de cocina. Voy a abrirle la puerta de cocina. Cubra el pasillo, ¿vale? Abrir, abrir. Ya empezamos con las migajas, tío. En la alfombrilla. ¿Qué te pasa, tío? Veo un ratón. ¿Me has roto el mozin? Eh, no. He roto... No sé qué. Tú eres metronando. ¿Qué pasa? He metronando. What the fuck? Eh, no paseas. Hay un puto chasanca. Ay, Dios mío del señor. Espérate. Espera, espera. No, no. Espera, espera. Te giras nada, nada, nada. Tira, tira. ¡Oh! ¡Muerto! ¡Oh! ¡Holy shit, bro! O pasillo. Vale, te curro dos ventanas. Ventana uno. Estamos buenísimos. Estamos buenísimos. Lo estoy reneando. Lo busco. No lo puedo buscar. Mierda. Eh, ¿cuál es el ping? Hostia, qué susto. ¡Oh, ping! ¡Ping! ¡Ping! Y yo corriendo como una condenada, tío. Mira, mira esto. Estaba mirando a dron. Y yo... ¡Oh! ¿Qué has marchado? ¿Qué has marchado? Dice que es un ping. Yo pindigo. Pero, ¿qué ping? ¿Qué ping? Que no me ha salido el ping. Claro, yo he metido... En medio de la cocina. Con el chachán que digo... ¿Cómo, qué ping? ¿Qué ping? Estoy buscando por todos lados. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha dicho de mi madre? ¿Cómo? ¿Cómo? Hostia. ¿Qué dices? ¿Qué dices español? ¿Qué dices? Ahí está el tío. Es que estaba hablando español. Uy, el tuyo. No se ha odiado. Digo, este es de Karatajus, por lo menos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ah, sí me gustaba Krok. Ahí, ahí, ahí. Sabéis, interroga y mucho. Yo decía yo que el acento era muy raro. Tienes español colgado. Pues, te digo la verdad. Para mí, no tenía acento de español, ¿eh? Sí, para mí. Pues nada, aquí en unas partidillas. Grabando con Pablete y con Kirsa. Sí que somos una muy buena comunidad. Muy grande. Pues sí ganamos la partida, compañero. ¿Con quién estás? Con Pablo y con Kirsa. Ahora dice... A ver, ve. Es que, perdón, se te ha cortado. Os voy agregando, ¿sabes? Y luego podemos... Vale, como quiera. Creo que no sabe quién eres. No. Tiene toda la pinta de que no. No, no, no tiene ideal, tío. Pero que no pasa nada, ¿esto? No, no, coño. No, no, si no digo nada, simplemente que no. ¿Tienes algún canal de Discord o algo? Luego te lo pasamos. Qué salado. Fudce ya ha hecho lo suyo. Ha salido blando, ¿no? Y no, el monstruoso no sabe quién soy ni nada. No, no, no. Ah, claro. Así lo he dicho yo en plan, ¿con quién? Con Pablo y Kirsa, claro. No sé quién coño soy yo, menate. Simplemente quería saber quién era tu espada. No, no, no. Me daba igual quién era tu. ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces, tío? Que falta el espectro de Discord, tío. Pablo, antes de que tú nacieras, estaba ese día muerto. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh, corre, corre. ¿Quién es el doc? Kirsa, chufa. Eres tu, ¿verdad? Ven, ven, ven. En camino. Vale. Aquí no hay ni Peter el panda. ¡Hostia! Dentro ya de mi pilión. Oh, fuck. El bote que ha dicho, ¿no? Vale, pues sí que está Peter el panda. Sí. Eh, la nueva hatch. No tiene que ser la nueva hatch. Hay uno entrando para A. Hay uno, na. Vete para A, cabrera. Tienes uno aguantándote el píxel, caramelo en el coche. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué puse A! Hay otro arriba, ¿vale? Te va por la escalera arriba. ¿Alguna info, compañero? Ah, la info te da yo, tranquilo. No sé quién está más cagado, ¿sí él o yo? Él es. Muy sensación, tío. Arriba, escalea blanca. Eh, eh, sí, sí, sí. Uno. Uno en blanca, ¿vale? Conmigo. En pin, ¿vale? Vale, ¿y arriba alguien sabe? Sí, uno, uno. Está ahí uno conmigo arriba. En pin, ¿vale? ¿Está conmigo? Vete conmigo, vete conmigo por la blanca, para escalera. Entre abajo uno, ¿vale? Está tirado. Ay, Dios mío. Oye, muerto. Hay otro más conmigo, otro más, otro más. Pusea, pusea rápido. Camila, lo está levantando. Buena. Buena, compañero. Escúchame, ¿cómo roba a Kill? ¿Cómo roba, dice? Sí, mira, mira. A puta me lo robaste. Pues sí, se lo tiras yo, cabrón. No, no, el otro, digo, al fuce. El chaval, déjalo al chaval. Sí, estaba yo. Yo pensaba que moría la cabera, ¿eh? Digo, está muerto. Un poquito para los dos, compañero. Venga, ahora lo he hecho yo, ahora tú, ¿vale? Venga, nos quedamos nosotros en el respawn. Todo tuyo. Si necesitas cambiar algo, me avisa. No, me refiero, me refiero. Si tienes una mezcla de niña y caramelo. Sí, es que me gustaba mucho al fornita antes. A mí también me gustaba. A entrar pollo mal a la partida, ¿eh? Yo no digo nada. Muy bien. Pero eso va a entrar yo, ¿vale, gente? Claro, diré, no, que es que tengo un canal de YouTube y tal. Yo llevo una semana sin jugar y es la primera partida, así que lo hago una kill, será con suerte. ¿Qué me pasa, hombre? Que lo has hecho muy bien, a ver. Pero, 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 ¿por qué eres así, Kirsao? Tú lo has hecho muy bien. Y he estado jugando a, pues, mierdas, pero varias. No habrás jugado al WoW ese, ¿no? Y me he teca. Me he teca. Y me he teca. Al WoW ese, ¿sabes? Que eso es para Otaku, ¿eso? No, es mentira. No le hagas ni caso. Al WoW. Al WoW ese. Ahí, ahí. Toma, venga. Oye, oye, oye. Tranquilito, ¿eh? Que cuando el WoW salió, tú estabas en pañales. Uy, ve. No le hagas ni caso, ¿vale? No le hagas ni caso. Es que lo he dicho, no, ni te preocupes. ¿Sabes? Que has aguantado bastante bien esta ronda. Sí, la verdad que sí. No sabes ni qué edad tengo, o sea que... Por la voz, no, por la voz. Por la voz no sabes nada, ya te lo digo. Vamos, a ver. Que no, madre mía. Digo yo a ti que sí. ¿Qué edad le echas? Te estás colando mucho, ¿eh? Claro, porque no soy pequeño. Una mujer. Genio. ¿Yo qué coño quieres que te diga? Es que está con el teo, que es pezada. Dice, no creo que sea muy pequeño, o sea. Pues no, pequeño no es. Mira el teo, tú, aquí. Tío que está flipando el teo, tú. Digo yo que te he hecho yo. Te pretendo que no hay nada. No tengo que yo nada. Téter, la verdad es que llevaba tiempo sin divertirme si me hacía una partida, tú. Te has cruzado. Nada, pero a ver que no tengo nada malo en contra de WoW. O sea, era por decirle, uh, tú no estarás jugando a eso, ¿no? Sí, era por picarle un poco. Vamos, sí. Me encanta como lo ha dicho, ¿sabes? El WoW de ese, ¿sabes? El WoW ese. Dice, yo esa mierda, hace el juego de los juegos. Vale, trenes, vale, uno en trenes, ¿vale? Dos que en trenes. ¿En trenes? ¿Dónde? Sí. ¿Dónde exactamente? ¿Muerto? Uno muerto. ¿El otro? Yo también estoy ahí, ¿vale? Muerto. ¿Otro más, vale? Vale, muerto, trenes. Vale, necesito que alguien cubra rotación, ¿vale? Vamos un seguito, pues yo si querés. ¿Se menea? Vale. Vale, mira que falla otro. Vale, nos ven con una cámara de maestro, ¿eh? Vale, ¿quién es Sofía? Rompe esa pareja de toquera, la que he marcado, ¿vale? ¿Quién se supere? Vale. Empieza a pushear. Vale, el BG de abajo, supongo. Vale, ojo a derecha. Vale, pígalo a un pepo. Fuck, sorry, 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 sorry. Vale, cubre atrás. Atrás, que sea, prefi. Perdemos unido, ¿vale? Vale, uno tirado. Vale, el último principio vendrá por roja, ¿vale? Muy buena. Buena partida, compañero. ¿Cómo es tu nombre, por cierto? A ver. ¿Badas? Vale, compañero. Un placer. Vale. Dime, dime. Te agrego ahora, ¿vale? Sí, ahora te lo paso. En fin, chavales, pues, madre mía. ¿Os habrá parecido bastante bien la partida, no? Porque es que... Vale, tela. Mira, ahí hay... Hay un sí que está en la otra partida, tú. En fin, chavales, lo he dicho. Espero que os haya encantado esta partida. Mira, me lo paso mejor en esta partida que te hace amo. Vamos. Que en toda una semana de juego arranque. Una casual. Para que luego digan. En fin. Un placer. Un placer. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Bye. Qué salado, tú. Adiós. 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 Adiós.